¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se llevó el río Yo vengo a ofrecer mi corazón No será tan fácil, ya sé qué pasa No será tan simple como pensaba Como abrir el pecho y sacar el alma Una cuchillada de amor Una de los pobres siempre abierta Yo vengo a ofrecer mi corazón Como un documento inalterable Yo vengo a ofrecer mi corazón Y uniré las puntas de un mismo lazo Y me iré tranquila, me iré despacio Y te daré todo y me daré un poco más Cuando no haya nadie cerca o lejos Yo vengo a ofrecer mi corazón Cuando los satélites no alcancen Yo vengo a ofrecer mi corazón Y hablo de países y de esperanzas Hablo por la vida, hablo por la nada Hablo de cambiar esta nuestra casa De cambiarla por cambiar no más De cambiarla por cambiar no más Quien dijo que todo está perdido Yo vengo a ofrecer mi corazón Cuando tenga la tierra Sembraré las palabras Que mi padre Martín Fierro Puso al viento Cuando tenga la tierra La tendrán los que luchan Los maestros Los sacheros Los obreros Cuando tenga la tierra Te lo juro semilla Que la vida Será un dulce racimo Y en el mar de las uvas Nuestro vino Cantaré 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 Cuando tenga la Tierra, le daré a las estrellas, astronautas de trigales, luna nueva. Cuando tenga la Tierra, formaré con los grillos, una orquesta donde canten. Los que piensan. Cuando tenga la Tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo, y en el mar de las uvas, nuestro vino. Cantaré, cantaré. Cantaré, cantaré. Cantaré, cantaré. 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 Gracias.